El planeta fútbol llora la partida de Luis Tejada, Cecilio Waterman, Alberto Quintero y futbolistas se despiden del que en vida fue el máximo goleador de la selección panameña. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del canal, yo soy Christopher y así te damos la bienvenida a un contenido más del canal. El mundo del fútbol se sumió en luto durante este fin de semana al recibir la triste noticia del fallecimiento de Luis Tejada, el destacado delantero panameño, conocido por su brillante carrera en equipos de su país, México, Colombia y Perú, así como por su participación en su selección nacional durante el Mundial de Rusia 2018, nos dejó a causa de un paro cardíaco durante un evento deportivo en Santa Librada, Panamá. En las últimas horas, Alberto Quintero, quien fue compañero del PANA en Universitario de Deportes en 2017, compartió unas conmovedoras palabras para despedirse de él. Durante un partido en una liga recreativa de Santa Librada, Tejada sintió fuertes dolores en su pecho. Fue en ese momento cuando sufrió un paro cardíaco y se desplomó en el campo de juego. Sus compañeros de equipo actuaron de inmediato pidiendo una ambulancia para llevarlo al hospital más cercano. Lamentablemente, a pesar de los intentos de reanimación, no logró sobrevivir y falleció a los 41 años. En 2017, el renombrado atacante de Panamá tuvo una destacada etapa en universitario, donde jugó junto a su compatriota Alberto Quintero en partidos de la Liga Local y en la fase previa de la Copa Libertadores. Además, ambos vivieron momentos cruciales en la selección panameña que logró la clasificación para el Mundial Rusia 2018. Recientemente, Chiquitín expresó un emotivo mensaje de despedida a su amigo, el pana. Después de tantos años de amistad, te nos fuiste repentinamente sin avisar ni dar indicios de nada. Es fuerte tener que aceptar que dejamos de contar con tu presencia, pero ten por seguro que siempre contaremos con el grato recuerdo de haberte conocido y de que hayas hecho de nuestras vidas, las más felices a tu lado, te extrañaremos por siempre, manifestó Alberto Quintero por medio de su cuenta de Instagram. Tejada, actual jugador de Plaza Amador de Panamá, y Quinteros compartieron una profunda amistad y en una ocasión, cuando Chiquitín sufrió una lesión que le impidió participar con los canaleros en la Copa del Mundo de 2018, Luis le envió un emotivo mensaje de apoyo. Mi hermanito, hemos salido a batallar en muchas canchas, este partido que nos toca con esta baja sensible será la más dura, pero con mucha fe en Dios volverás más duro porque eres luchador y te mereces todo lo bueno en este mundo. Tras el triunfo de Alianza Lima ante César Vallejo por la fecha 1 de la Liga 1 2024, Cecilio Waterman, uno de las figuras del partido, conversó con los medios de comunicación y se mostró bastante afectado por la repentina partida de su compatriota Luis Tejada, quien lamentablemente sufrió un paro cardíaco mientras disputaba un amistoso entre veteranos. Hoy lastimosamente falleció un jugador que le abrió las puertas a los panameños aquí en el Perú. En verdad, es una noticia muy dolorosa para mí, porque desde muy pequeño lo veía y fuimos compañeros, sostuvo en un inicio el delantero. Asimismo reveló que el Pana siempre fue un ejemplo a seguir para él. Fue mi ídolo desde siempre, lo vi haciendo goles y quería ser como él. Era una tremenda persona, muy humilde, y que acá en Perú se supo ganar el cariño de todos. Con respecto al impacto que ha tenido la noticia de la muerte de su compañero, Waterman dijo lo siguiente, Era una persona joven y es una pena que haya tenido que irse así. Desde Panamá todos están muy sentidos con la noticia y por lo que vi en las redes sociales, aquí también. Por otro lado, indicó que le dedicó su primer gol con la camiseta blanquiazul al exjugador de universitario Juan Aurich y Sport Boys. El gol se lo dediqué a él, estaba pensando hacer como él, el silencio, pero capaz que se tomaba mal. Como recién llegué pensé que iban a pensar que silenciaba a la gente, pero no. La verdad que lo celebré a él al cielo. Finalmente dio a conocer que desde su retiro, él utiliza su dorsal en la selección de Panamá. Siempre lo voy a recordar con mucho cariño, porque a pesar de que ya no estaba en la selección, siempre nos estaba apoyando. En la selección uso su número camiseta, que era el 18. Peruanos reaccionan a su muerte. Son varios los personajes relacionados al fútbol nacional e internacional que han reaccionado a la muerte de Luis Tejada, jugador que defendió la camiseta de hasta 5 equipos peruanos, disputó 8 torneos internacionales y consiguió un título. Además fue goleador y elegido como el mejor jugador extranjero de nuestro país. Los nombres que más destacan son los de Aldo Corzo, Alberto Quintero, Cristian Ramos, Jefferson Farfán, Ricardo Beuitrago, Cecilio Waterman, Jesús Barco, Raymond Manco y Luis Guadalupe. Recordemos que con los dos primeros compartió vestuario en Universitario de Deportes en 2017. Sí, no, no sé, sabía que hoy lastimosamente hoy falleció un panameño que creo que le abrió la puerta al panameño acá en Perú. La verdad que es una noticia muy dolorosa para mí, creo que desde chiquito lo venía bien, nos fuimos compañeros, bueno, muy conocidos cuando nos veíamos. Y la verdad que Dios lo tenga en la gloria y la verdad que muchos panameños puedan venir para Perú, que la verdad que muy bien. Y esperemos que sigan más goles, Dios primero. Un gol para el cielo, ¿no? Como bien lo dices, para el Pana Tejada, muy importante en lo que fue toda la historia del Juan Aurich, en Universitario, en Bois. Y decías, un ídolo, ¿no? De chiquito, un ídolo de la selección panameña. ¿Qué significó el Pana para ti y para todo Panamá? Sí, sí, sí. Como tú lo dices, de chiquito uno siempre lo veía haciendo goles. Uno siempre cuando era chiquito se soñaba que quería ser como matador. Y bueno, la verdad que Dios lo tenga, Dios lo va a tener en la gloria porque era tremenda persona, una persona humilde. Creo que acá en Perú se lo conoce por su humildad. Creo que más por todos los goles también que hizo también. Y la verdad que es muy doloroso porque era una persona joven, 42 años. y la verdad que había fallecido de una manera, pero falleció de una manera que, como futbolista, pero la verdad que fue muy doloroso. No sabía qué pudiera decirte que es muy difícil para el panameño porque siempre el país está muy, me metí en la red, el país está muy dolido por la muerte de él. Y bueno, y acá también que le ha llegado el afecto también, que acá era muy querido. Y bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Cecilio, muchos éxitos para la temporada, gracias por el tiempo. Sí, muchas gracias y un saludo. Para la familia, me imagino, un saludo. Sí, un saludo para la familia de Matador y a sus amigos, que también tenía muchos amigos que también los traba a jugar acá en Perú. Y bueno, que mi Diosito lo reciba allá y que nos dé buena vibra acá. Lo último, el gol que anotaste dedicado para quién, para quiénes. Sí, creo que fue para él, fue para él. Quería, quería, estaba pensando que si lo hacía iba a hacer un esto como él celebraba, que le gustaba hacer silencio, pero capaz que se tomaba mal acá. Como recién llegué, van a pensar que estaba silenciando a la gente, pero no, no. Pero la verdad que se lo celebra a él para el cielo porque sé que él también, cuando jugaba a la selección, él ahora en este momento que ya no estaba, iba al vestuario a apoyarnos, nos daba para adelante. Y la verdad que nos contagió mucho en la selección, también usó su camiseta, la número 18. Mira, hazlo acá, la celebración que no se pasa. Claro, sí, y uso la camiseta mucho, uso la camiseta de él ayer en la selección. Y bueno, la verdad que un agradecido con él por todo lo que ha hecho. Y bueno, lastimosamente uno está muy dolido por la mano. Me encontré con él en el avión, coincidí con él en el avión y me miró y me dijo, vamos a hacer grandes cosas acá, me dijo. Y yo le dije, sí, así va a ser, le dije. Y ese año campeonamos, ese año campeonamos, pude conocer a su familia, a su esposa, a sus tres hijos, a su mamá, a sus hermanos. Me invitó a pasar, antes de pandemia me invitó a pasar año nuevo, me invitó a mí y a mi familia, en ese momento, a pasar año nuevo allá en Panamá. Y bueno, haberlo tenido hace poco en Chiclayo, no saben lo que fue verlo al Pan, anotando su gol, haciendo así como hacía, ponía la camiseta en el piso, hacía su reverencia. Necesito despedirme. Y bueno, mis cracks de Gol Viral, así nos despedimos de una nueva edición futbolera. Gracias por mirarnos y llegar hasta aquí. Nos vemos pronto con más información futbolera en tu canal de siempre.